Esta noche se encienden millones de velas en Colombia, independientemente que seas o no religioso, es una hermosa tradición colombiana, una de las inspiraciones de la exitosa película de Disney, Encanto. Enciéndela preferiblemente con cerillos de madera, no la soples, solo ahógala, o mejor aún, deja que se consuma. Sabes que cada color de vela tiene un significado, si enciendes una vela blanca es por la paz y la tranquilidad, si es morada su significado es de transformación y grandes cambios, azul oscura representa la protección y pureza, azul clara la serenidad, inteligencia y confianza. La vela verde es lo que tanto hemos anhelado en los dos últimos años, la salud, la amarilla es el progreso, el dinero y los nuevos proyectos, la anaranjada representa la fuerza y la alegría, la roja el amor y la pasión. Podrás encender una de todos los colores en familia o amigos, o solo en la distancia, esta noche encenderé una vela por ti. Vienen milagros, vienen crisálidas, hay que partir y construir su propio futuro.